Vamos a dar los resultados que tenemos hasta este momento. Tenemos la democracia cristiana, Orles Solís, con 2.848 votos, un 18%. Romeo Vázquez Velázquez, con 3.334 votos, un 21%. Mauricio Villeda, 339.919 votos, que representan el 20.94% de los votos válidos. Salvador Narrala, con un 15.47%, que representan 251.224 votos. Xiomara Castro, un 28.67%, con 465.537 votos. Andrés Pavón, .11%, 1.775 votos. Jorge Aguilar, .16%, 2.502 votos. Y Juan Orlando Hernández, con 34.27%, que representan 556.333 votos. Tenemos hasta este momento el 54.47% de las mesas procesadas en todo el país. Más del 50%, 50% procesados. Tenemos una participación estimada del 61%, un récord de confirmarse, un récord para nuestro país, un récord para la democracia, ya que subimos de 49.9% en el 2009 a 61% hoy, 2013. Gracias. 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 Gracias.